Música Cuando se abre la rosa, el cielo se expande y deja nacer Cuando la agua se arroja, la oscuridad desvanecer Moi je suis du diabolo Música Cuando se abre la rosa, el cielo se expande y deja nacer Cuando el alba se arroja, la oscuridad desvanecer Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música La voz chica donde los esfuerzos nos alcanzarán Con la lengua los monstruos sabores Entre tus filas, entre tus faces, entre dudas y maladreses Enfin la rentraire des classes, avec la MJC comme maîtresse Oser rire de nos frasques, de nos débats, de nos émois Le cul entre deux masques, premier spectacle en six mois ¡Gracias!